Mi último refugio Pensé que fueras tú Y fue mi gran fracaso Poner mi fe en tu amor Y hoy frente a este fracaso Que me hace padecer Sangrándome la herida Me esconde su dolor Porque este corazón Que fue todo de ti Me pide que no superas Y llore por tu amor Y el pobre sufre y llora Sin un solo consuelo En esta soledad De mi último refugio Porque este corazón Que fue todo de ti Me pide que no superas Y llore por tu amor Y llore por tu amor Que fue todo de ti